Hola a todos, ¿cómo andan? Aquí Dani, bienvenidos a YoGamer y estamos en BFC Token, o sea, en la moneda del Block Farm Club. En este momento, de vuelta está la moneda por el suelo. Pero bueno, esto no es porque sí, no es casualidad, no es... Uy, ¿qué pasó? Hay toda una lógica, me parece, a partir de ahora voy a usar la palabra me parece, ok, una palabra bisagra, muy buena en la vida, se las recomiendo. Pero, me parece que los desarrolladores finalmente sí están desangrando este juego, no estoy descubriendo América con este comentario porque obviamente ya está muy hablado, pero ayer pasó algo muy extraño. Recordemos que en el día de ayer tuvimos el lanzamiento de estos dos NFT, estas dos cajas que ya hice un video, lo pueden ver, donde básicamente nos llaman a invertir. Compren, compren porque van a tener nuevas semillas, semillas para Dios, uno como le gusta el juego, le gusta y generalmente termina pasando que hay una inversión. Esa inversión de dinero es esto, ¿no? En realidad, miren, vamos a hacer un gráfico más simple, no es eso. Vamos a, en el PopCoin, a ponerlo en vez de 30 minutos por día, ¿bien? Bien, entonces, ahora sí estamos en el día, esto es hoy y esto es ayer. Ayer, como ven, hubo una vela, una raya, un volumen, todo este volumen es la gente que decidió comprar, invertir en esto. Yo fui uno de ellos, pero por eso te había comprado el token muy barato en la caída de días atrás, ¿bien? Pero igualmente, invertí y mucha gente invirtió. Esa inversión es eso. Se supone que después de eso el token tendría que subir, ¿no? Está desangradísimo, estábamos acá, miren, en 4 y de repente hicimos una escalada. Ahora, lo importante es que, ¿qué pasó? Si yo cliqueo acá, me voy al 5 de noviembre, ¿bien? Miren, me voy al 5 de noviembre, me voy a Sellers, que son los vendedores, ¿bien? Esa es la forma de ver los movimientos, me voy acá abajo y veo que hay 1.250.000, o sea, venta, una venta enorme y muchas ventas enormes. Pero acá tengo la billetera, entonces no sé de quién es, pero si yo cliqueo, se me va a abrir el scan, el BSCSCAN, y obtengo una billetera. Esta billetera hizo ese movimiento enorme ese día. Esos movimientos, porque son varios. Entonces, miren, bien todos los movimientos, hace un día y 11 horas, ¿bien? Esta billetera tiró 2.000, 2.000, 2.000, todos estos son los tokens. O sea, movimiento, out, 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 vamos a otra página. Out, 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 un in, ¿no? Este es de 71.000, una locura, 4.000, bueno, tenemos un montón de hojas, me voy acá, lo mismo, todo, o sea, es una locura, todo swap. entonces quién es esta billetera yo copio la dirección me voy al scan ya estoy en el blog fan club no entonces acá yo puedo ver los holders los titulares me voy a holders cliqueo y en esta aplicación tenemos un buscador entonces a ver qué pasa si pego esa billetera que hizo esos movimientos analizó y si la encuentro y si la encuentro vamos a ver qué sucede si la encuentro o la encontré todos esos movimientos vemos que es un holder holder me parece que son desarrolladores no bueno o sea este vídeo se va a ser largo si me pongo analizar todas estas operaciones que hubo en el día de ayer donde empezaron a vender a full estas son más chiquitas bueno y acá por ejemplo estamos en otro periodo que es del 26 del 10 de octubre no el 2021 de la nueva noche hasta noviembre bien tengo otra billetera que tiene 303 mil 949 1.19 una venta vamos a ver esta billetera que es otra a ver de quién es y también es de un holder vamos a copiarla y la copio esta billetera también hace dos horas sacó metió sacó metió cosas enormes me voy a blomfar club vamos a sacar estoy en holders vamos a sacar esta no había holders de vuelta vamos a ponerla analizamos y a ver si la encontramos en los holders también yo casualidad también hace dos horas esta billetera o pero pero sacando poniendo sacando poniendo sacando poniendo no se de movimientos extraños la rara la cuestión amigos amigas pregunto porque yo no soy un experto en esto ya lo saben pero me gusta mirar pensar analizar sacar teorías también ver los invito y las invito a que me digan su opinión que seguramente hay un montón de ustedes que saben muchísimo más se saben manejar el scan este de mejor manera qué opinan hicieron esto ustedes qué conclusión tienen este realmente es una es verdadero que los desarrolladores están recontra de sangrando el juego porque no puede ser y con esto termino y con esto voy a cerrar el vídeo me voy a gráfico de 30 minutos no puede ser que ocurra que en este momento sábado faltan tres días para que se empiecen los pagos y por lo tanto la moneda caiga mucho más este este a 0.2699 o sea a cuánto va a estar el martes entonces es la pregunta va a llegar acá al final abajo abajo de todo más abajo abajo de todo esto bueno muy extraño muy extraño me gustaría saber su opinión comenten este vídeo armemos ahí un hilo de conversación a ver si llegamos a una conclusión pongan like síganme que quiero llegar a los mil seguidores este canal empezó hace dos semanas y estoy contentísimo creo que va a 630 va subiendo lentamente pero va subiendo y si pones un like te lo súper agradezco y si te suscribís mejor todavía hasta la próxima y